El virus B ya vimos, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. A ver, hagamos un resumen de lo que hemos visto. ¿Cómo hacemos diagnóstico serológico de marcadores virales del virus A? Marcadores virales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico serológico? Se ha ido que era por medio de los IGM e IGG. IGM nos decía que era aguda e IGG que ya habían pasado. Exacto. Virus A. Virus B. ¿Cómo hacemos el diagnóstico serológico? Había tres cosas puntuales. Y en cambio era el antígeno de superficie, el antígeno E y el ADN del virus. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Igual voy a hacer un resumen corto del virus C. Una pregunta a todos. ¿El virus C tiene cura o no tiene cura? En primer lugar, el virus B. Antes de nada del C. ¿El B tiene cura o no? No. Ya, muy bien. No, no lo tiene. Lamentablemente. El tratamiento antiviral en el virus B está dado o el objetivo principal es que la replicación viral esté baja. ¿Para qué? Para evitar que a corto plazo se desarrollen complicaciones como la cirrosis hepática o el hepatocarcinoma o el virus B. Para eso sirve un tratamiento antiviral, ¿sí? La amibudina, termibudina, etc. ¿Sí? O sea, tener una replicación viral baja en el virus B para que no se desarrollen complicaciones. Pero en sí, no hay cura. ¿Hay vacuna para el virus B? Sí. Muy bien. ¿Y para el virus C, habrá vacuna? No. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, el virus C se trata de un virus ARN monocatenario con envuelta, con una envoltura y un diámetro de 40, 70 nanómetros, ¿no? Similar a lo que ocurre con el virus B, el virus no es directamente citopático. Y es la respuesta del hospedero, lo cual es responsable de las manifestaciones clínicas en el virus C, ¿no? El virus C es muy importante conocer el genoma porque de acuerdo al genoma se va a aplicar el tratamiento, hay un tratamiento específico, ¿no? El genoma, por lo general, consta de dos regiones no codificantes, 5' y 3', los cuales franquean una región de lectura abierta. Se encuentra formado el genoma básicamente por algunos aminoácidos, ¿sí? Y por algunas regiones estructurales y no estructurales, cada uno con sus proteínas, ¿no? Eso es importante mencionar en el virus C para conocer más adelante su tratamiento, ¿no? Existen aproximadamente 6 genotipos y más de 30 subtipos que van a variar de acuerdo a la región geográfica. Aquí los genotipos se van a dividir de acuerdo a números, ¿sí? Recuerden que en el virus B, que eran cambios letras, ¿no? Y en nuestra área geográfica en Sudamérica, el genotipo 5 es muy frecuente, ¿no? Algo más del genoma del virus que tiene, o sea, formado por algunas proteínas, ¿no? Por lo general, el virus suele circular en la sangre unida al lípidos, ¿sí? Entre la superficie del hepatocito se ancla o se unen los receptores y por endocitosis van a ingresar en el interior del hepatocito, ¿no? Luego, posteriormente, comienza, bueno, una vez dentro de estos plazos, se libera el core, ¿sí? Y el genoma viral, el genoma viral por lo general es transducido y se produce una única proteína que luego es segmentada por la acción de las proteínas virales y del hospedero, ¿no? En proteínas estructurales y no estructurales, ¿sí? Entonces, comienza a su vez la formación de nuevas cadenas genómicas por acción de la ADN viral, polimerasa, ¿no? El cual produce una cadena negativa que sirve a su vez para generar nuevas cadenas positivas genómicas. Y posteriormente se van a formar nuevas partículas virales, las cuales son ensambladas, empaquetadas en el retículo endoplasmático y migran al exterior para poder infectar nuevos hepatocitos, ¿no? La epidemiología del virus C afecta aproximadamente a 17 millones de personas en el mundo. Así mismo como el virus B, el virus C puede producir complicaciones como la cirrosis y el hepatocarcinoma. Se estima que cada año mueren aproximadamente 390.000 personas debido al virus C, debido a las complicaciones que se puede dar, ¿no? Tanto las cirrosis como el hepatocarcinoma. Al hablar un poco de la epidemiología, hay que mencionar la magnitud de esta infección, ¿no? Primero, pues es la primera causa de enfermedad hepática dentro de los virus, ¿no? Primera causa de descompensación hepática. Recuerden que una vez que se instala una cirrosis, los pacientes con virus C pueden desarrollar complicaciones propias a las cirrosis con una mayor velocidad que comparado con otras etiologías de cirrosis, ¿no? Primera causa de hepatocarcinoma, ¿sí? El virus C. Y obviamente, primera causa de trasplante hepático, cuando ya hay una hepatopatía crónica ya establecida. El virus C es cinco veces más frecuente que el VIH. Aproximadamente de los 16 millones de consumidores de drogas inyectables, 10 están infectados por el virus. Recuerden que la transmisión puede ser parenteral, ¿sí? Y aproximadamente entre 400 millones de personas con VIH están contagiadas con virus C, ¿no? Hablemos de la transmisión, muy importante. Se transmite por la sangre, ¿no? Por drogas inyectables, por la reutilización o estilización inadecuada de equipos médicos, por jeringas, agujas. Y básicamente por transfusiones de sangre. La vía sexual es otra vía de transmisión. También se puede pasar de la madre infectada al viejo cuando está la mamita embarazada, ¿no? Y no se suele transmitir a través de la leche materna, los alimentos ni el agua, o por contacto ocasionado. Es decir, abrazos, besos o comidas o bebidas compartidas con las personas que están infectadas por este virus. Muy bien. Hablemos del diagnóstico en general del virus C. Existen estudios bioquímicos, estudios inmunológicos y estudios de biología molecular. Así vamos a estudiar de manera global al virus C. Veamos cada uno de ellos. Los estudios bioquímicos básicamente van a estar dados por las transaminases. Es decir, va a existir un patrón de citolisis sobre un patrón de colestasis. Va a haber un predominio de elevación de transaminases. En cambio, los estudios inmunológicos van a estar dados de acuerdo a medir los anticuerpos contra el virus C. Esto se realiza mediante test de inmunoenzimáticos como el test ELISA, los cuales tienen una sensibilidad y especificidad aproximada del 99%. Estudios de biología molecular, podemos hablar del PCR cualitativo o cuantitativo. Así como hablábamos del virus B, es importante medir los niveles de carga viral. Recuerden que en el virus B medíamos ADN. ¿Aquí qué vamos a medir? ADN. ADN, muy bien. Mediante técnicas de PCR cuantitativo. Ojo, es lo más preciso. Cuantitativo no es tan preciso. Asimismo, se puede pedir el genotipo donde lo podamos revisar, obviamente. El genotipo, qué tipo de genética está establecida. También de acuerdo al genotipo, también se puede escoger un tratamiento adecuado, ¿no? Y estudiar si existen polimorfismos de la interlución de 28B. Todas esas técnicas moleculares nos van a servir para el estudio del virus C y posteriormente para determinar un tratamiento adecuado. Ahora, esto se realiza en lugares donde se puede realizar todo o tener toda esta tecnología para realizar este estudio molecular. En nuestro país, en Loja, PCR cuantitativo lo tenemos. Entonces, el diagnóstico básicamente se puede dividir en dos categorías. Es detectar mediante ensayos neurológicos anticuerpos contra el virus C y mediante estudios moleculares cuantificar la carga viral, es decir, el ARN, mediante técnicas de PCR, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, de esta manera, vamos a hacer el diagnóstico del virus C, anticuerpos contra el virus C y cuantificar el ARN. Ahora, de acuerdo a los estudios, podemos orientarnos a determinadas circunstancias o interpretar estos exámenes, ¿no? Por ejemplo, anticuerpos positivos y ARN positivo, estamos ante una infección aguda o crónica dependiendo del contexto clínico. Anticuerpos positivos y ARN negativo, podemos pensar que estamos ante una resolución de la infección. Anticuerpos negativos y ARN positivo, infección aguda, aguda temprana o infección crónica en inmunosuprimidos. Y negativo, negativo, ausencia de infección. Entonces, más o menos, así vamos a interpretar los exámenes cuando tengamos, ¿no? Hablemos de la infección aguda. Se refiere, por lo general, a los primeros seis meses de infección por el virus C. Muy similar al virus B, infección aguda, primeros seis meses. Gran parte de los pacientes en la infección aguda son asintomáticos. Pacientes que presentan síntomas va a estar caracterizado, dado por el teriz, el asnabus, el asfamina oscura, es decir, la coluria, o dolor en el cuadrante superior derecho. Asimismo, pueden existir elevaciones de las transaminazas, ¿no? Que pueden ser de moderadas a altas. Los pacientes que son sintomáticos se desarrollan, por lo general, los mismos de cuatro a doce semanas después de la infección o la exposición al virus, con un inicio por medio de siete a ocho semanas. La enfermedad aguda puede durar aproximadamente de dos a doce semanas. Y entre los pacientes que presentan una infección aguda por virus B y los cuales son sintomáticos, por lo común, cuando presentan síntomas de ectericia, es un síntoma frecuentemente reportado, ¿no? En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Como mencionamos, elevación de las transaminazas, de 10 a 20 veces por encima de los valores normales, ¿no? Asimismo, si existe, obviamente, ectericia, puede presentarse elevaciones de las bilirubinas. El ARN del virus se observa pocos días después de la infección, por lo general, se detecta el ARN a las dos semanas de haberse contagiado. Y los anticuerpos contra el virus C no son detectables hasta si no a las seis, de cinco o seis semanas después de la exposición. Entonces, lo que primero vamos a detectar en una infección aguda van a ser los niveles de ARN, ¿no? Primero, el riesgo de cronicidad. El 80% de los pacientes evolucionan a la cronicidad, ¿sí? El 20% pueden debutar con una hipotesis aguda y una proporción muy pequeña puede llegar a la insuficiencia hepática aguda. Ahora, este término de aclaramiento de vida espontánea, así como en el virus B, que se podría aclarar o puede desaparecer el virus dependiendo de la edad que los pacientes se infectaban, puede desaparecer. ¿Alguien se recuerda en el virus B? ¿En qué edades puede el virus B desaparecer? ¿O en qué rango de edades se pueden hacer más crónicos los pacientes? ¿Alguien se recuerda en el virus B? ¿Están ahí? ¿Tomemos un control de asistencia? ¿Todo es la cámara, por favor? ¿Si nadie me contesta? Vamos a ver. ¿Todo es la cámara? ¿José Sebastián? ¿Está manejando José Sebastián? No, lo que pasa es que hay todo un inconveniente en internet de mi casa y estoy yéndome a un lugar en que sí tenga internet. Ah, en el Don Daniel hay internet también, también en el Patio de Comidas del Maxi. ¿Él le conserva? No, lo que pasa es que me estoy yéndome a la casa de mi abuelita. Bueno, bueno, vamos a creerlo. Juan Ramiro, a ver, hábleme algo del virus B. Yo recuerdo que era que podía desaparecer, eran pacientes en adultos sanos y también creo que eran pacientes mayores de 5 años. A ver, hay mayor probabilidad de creamiento del virus o que se puede desaparecer en pacientes adultos. En el virus B, en pacientes jóvenes, no sé, 10, 15, 20 años aproximadamente, tienen más riesgo de evolucionar a la clonicidad. ¿Sí? Eso fue en el virus B lo que hablé, ¿sí o no? Bueno, en pacientes adultos hay más riesgo de, o sea, perdón, en adultos es más fácil, bueno, no más fácil, está mal utilizado el término. Hay la posibilidad que el virus B desaparezca, ¿sí? Comparado con los jóvenes, que en ellos sí va a evolucionar a la clonicidad. ¿Sí se entendió lo que mencioné por el virus B? Estamos más o menos haciendo una comparación para, para, se nos vayan queriendo los conceptos, ¿no? Muy bien. Entonces, el aclaramiento de vida espontánea se puede producir en un 14, 50%. La mayoría de los pacientes que están predestinados a eliminar de manera espontánea el virus, lo hacen dentro de las primeras dos semanas, ¿no? Asimismo, existen factores biológicos, por ejemplo, los pacientes sintomáticos tienen más probabilidad de tener un aclaramiento espontáneo que los pacientes asintomáticos, ¿sí? Hay mayor probabilidad de aclaramiento espontáneo en esas circunstancias. El dato temprana a la adquisición. Si ven, todo lo contrario del virus B. El sexo femenino, el genotipo 1, y los pacientes con este polimorfismo en interleucina 28, ¿sí? Se predice en el gen interferon lambda 4. Entonces, comparado con el B, en los pacientes que adquieren el virus a edades más tempranas, existe esa posibilidad de aclaramiento de vida. Pero, ojo, que solo se da en un 14, 50%, yo diría en un 14 o menos también, de los pacientes. He visto que hay esa eliminación espontánea, ¿no? Bueno, algo de este gen interleucina 28B, por lo general está implicado en la respuesta inmunitaria de determinados virus. Este gen codifica la interleucina 28, ¿sí? Y por lo general su presencia, o su principal función es de ser un mensajero químico de las reacciones inmunológicas, ¿no? Esta respuesta inmunitaria por este gen hace que las personas puedan presenten un genotipo con mayor probabilidad de aclaramiento lidal sin tratamiento, sobre todo en los primeros meses de infección. Es un genotipo, bueno, denominado CC, ¿no? Hablemos de la infección aguda. Ojo, estamos hablando de la infección aguda. O sea, estos pacientes que tienen este ARN o estos anticuerpos menor a 6 meses, ¿no? El tratamiento. Podemos mencionar que si se toma la decisión de tratarlo durante una infección aguda, generalmente esperamos 12 semanas desde el momento de la inoculación o el diagnóstico si se conoce el momento, si se desconoce el momento de la infección. Antes de comenzar un tratamiento, ¿para qué? Para permitir o para verificar si realmente se puede producir este aclaramiento de la vida espontánea. Entonces, vamos a esperar 12 semanas, pero cuando sabemos cuándo se infectó el paciente, ¿no? Hablemos del tratamiento. Existen dos grupos. El interferón vigilado o convencional, más la reba virina, y el otro grupo son los agentes antivirales de acción directa. ¿Sí? Los dos principales grupos. De los dos grupos, el que más se utiliza y el que mayor reto terapéutico tiene son los agentes virales de acción directa. El interferón vigilado o convencional junto con la reba virina ya no se utiliza muy, con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque tienen bajas tasas de terapéutica, ¿no? Pero si no tuviéramos los agentes antivirales de acción directa, hay que recurrir entonces al otro grupo. También depende de... Si lo tenemos a mano. Porque el costo de los agentes antivirales de acción directa sí es un costo un poco elevado, ¿sí? Muy bien. Estos agentes antivirales inhiben directamente la replicación viral en diferentes momentos del ciclo del virus. Estos son los grupos de fármacos que hay que van a actuar de acuerdo a la genoma del virus. Inhibidores de la polimerasa NS5B, inhibidores de la proteasa NS3 o inhibidores de la NS5A. Si ven, aquí está el genoma del virus. Y de acuerdo a la ubicación o al genoma del virus o a las proteínas, existen los tratamientos. ¿Sí? Por ejemplo, inhibidores de la NS5A, el Telaprevir, el Eusaprevir, el Seneaprevir. De la NS5A, tenemos el Leripasvir, el Daclatasvir, inhibidores de la NS5B, todos los terminados en uvir, sobre todo el Sobosuvir. ¿Sí? Eso para que tengamos una idea general para que sea el tratamiento, ¿no? Muy bien. En la infección aguda, en pacientes que tienen genotipo 1, 4, podemos dar el Sobosuvir y el Leripasvir durante una duración de 6 semanas en la mayoría de los pacientes, ¿no? En la infección aguda, se puede dar también los régimes basados en interferón. ¿Sí? Rara vez, como dice la apuesta, utilizamos este tipo de régimen en infección aguda. Las indicaciones principales son para aquellos lugares donde no, donde los agentes de viabilidad de acción directa no están disponibles, que los había mencionado. Entonces, el interferón pegilado se puede dar durante 6, perdón, durante las semanas, se puede hacer semanalmente a las 12 semanas de la infección. La duración del tratamiento con el interferón pegilado puede ser de 24 semanas para la infección en el genotipo 1 y 12 semanas cuando para los demás genotipos, ¿no? La adición de las ribevirinas se recomienda sobre todo en pacientes con infección por VIH y puede considerarse en otras personas, ¿no? Muy bien. En la infección crónica, la infección crónica por general ocurre aproximadamente en un 50, 85 por ciento. En un 5 a 30 por ciento de las infecciones crónicas van a desarrollarse la cirugía hepática en un periodo comprendido entre 20 a 30 años. En los Estados Unidos, la infección crónica por VIH, es la causa de enfermedad hepática crónica muy común y la indicación más frecuente de trasplante hepático en el virus C. Hablemos de las manifestaciones clínicas en la infección crónica. La mayoría, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Si presentan síntomas, estos son inespecíficos y los más frecuentes es que el paciente refiere a fatiga o trastornos de sueño, ¿no? Y en algunas circunstancias pueden desarrollarse síntomas neuropsiquiátricos como la depresión y la ansiedad, ¿no? En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Elevación de las aminotransferases. ¿Sí? Por lo general, estas elevaciones ya son leves en el caso de la infección crónica. Todo lo contrario en la infección aguda que encontrábamos, grandes elevaciones que podían superar las 20, 50 veces superior al valor normal, ¿no? Y el 25% tiene una concentración acérdica de ALAD más del doble de lo normal, ¿sí? Los niveles acérdicos, los niveles víricos del virus C permanecen generalmente constantes o que pueden producirse algún tipo de fluctuaciones significativas, es decir, los marcadores virales o el PCR de este virus puede ir aumentando o disminuyendo y tener fluctuaciones, ¿no? En la infección crónica, ¿qué podemos ver en el examen físico? Podemos ver hepatomegalia, estremomegalia, y así nos es hermosas hepáticas, asimismo, elevación de las transaminasas, elevación de las milagrobinas, puede ya haber una afectación hepática en la cual ya se puede reflejar ya alteración en los valores o en las pruebas que marcan síntesis hepática, ¿sí? Es decir, va a existir hipovoinemia o disminución en el recuento de las plaquetas, ¿no? Al hablar un poco de la historia natural del virus C, el virus no se elimina de forma espontánea, ¿sí? En todos los pacientes, excepto este creamiento viral que se puede presentar en un 14%, ¿no? Por lo tanto, la mayoría puede desarrollar una infección crónica, ¿sí? El riesgo de infección crónica es elevado en nuestros pacientes. También es muy importante mencionar que existen en determinadas circunstancias mutaciones del virus, lo cual va a permitir que el tratamiento, si bien es cierto, se lo puede eliminar, pero en algunas circunstancias va a permitir, no va a dejar para que el virus pueda eliminarse de una manera fácil con los antivirales, ¿no? Muy bien, entonces, este ahí nomás sería lo del virus C, que tienen que saber. Haciendo un resumen, entonces, ¿alguien me puede mencionar cómo hacemos el diagnóstico del virus C? ¿Cómo el antivirales? ¿Qué es el antivirales? ¿Qué es el antivirales? Antivirales, también hablaba del RNAVHC, VHC. Bueno, tienen en parte razón, pero quisiera que me lo digan más detenidamente en el idioma que hablamos. Las pruebas eran serológicas para determinar los anticuerpos en cuanto el apatito deseo y también los calculares que eran las que mencionaban acompañadas del RNAVHC, el virus, la relación del PCR. Muy bien, de esa manera vamos a realizar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo realizar el diagnóstico de los tres principales virus, ¿no? Muy bien, me quedo satisfecho con eso. Espero que no se vayan a olvidar. Sí, no hace cosa que lleguen al internado, porque nos podemos volver a ver, nos podemos volver a ver en el internado. Y ojalá se acuerden por lo menos cómo diagnosticar el virus A. Ojalá no le den antibióticos o antibióticos al virus A. Sí, por favor, no, no vayan a hacer ese error, ya. Vamos a continuar con las exposiciones, ¿sí? Aquí me toca. Me toca, mira, yo le comparto. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, yo les voy a exponer acerca de lo que es la hepatitis autoinmune. Bien, la hepatitis autoinmune es una hepatitis crónica de curso generalmente progresivo y esta tiene periodos lucrantes donde va a existir tanto mayor y menor actividad. Esto va a afectar a niños y adultos de cualquier edad. Fundamentalmente, se dice que la hepatitis autoinmune va a afectar más a lo que es el sexo femenino y su prevalencia es relativamente baja, afectando alrededor de un 0.02% de la población. Aunque la etiología exacta de la hepatitis autoinmune no es completamente conocida, se aduce que está mediada por la reacción inmune frente a antígenos hepatocitarios en el contexto de un trastorno de inmunoregulación. Esta reacción desencadena probablemente por agentes ambientales y sustancias químicas que están los sujetos que la padecen están genéticamente predispuestos. Bien, con respecto a lo que son las características clínicas de la hepatitis autoinmune, la presentación clínica de esta está caracterizada por periodos fluctuantes, como ya le decía, donde va a haber mayor y menor actividad de la enfermedad. La forma de presentación clínica va a oscilar desde formas asintomáticas en algunos pacientes hasta formas de hepatitis aguda. En algunos casos puede llegar a ser una hepatitis pulminante. En una serie de estudios españoles se expuso que 27% de los casos de hepatitis autoinmune van a debutar en forma de hepatitis aguda, mientras que un 30% de estos casos pueden debutar como una hepatitis crónica. Y en muy pocas ocasiones vamos a encontrar que la enfermedad debuta como una hepatitis fulminante. La mayoría de los pacientes presentan síntomas que son inespecíficos como es astenia, debilidad, disminución del rendimiento, también dolor de articulaciones, dolor en el hipocondrio derecho, y con menor frecuencia en la hepatitis autoinmune se la puede detectar con lo que es la hitericia. Cuando la enfermedad progresa pueden aparecer síntomas de lo que es la hipertensión portal, así como también asitis, varices esofágicas, hiperesplenismo, también vamos a encontrar encefalopatías hepáticas, la exploración física de los pacientes que padecen de hepatitis autoinmune puede ser normal, o en algunos casos también se presenta lo que es hepatomegalia, tlinomegalia, rara vez ictericia, también los signos de que son los signos de la hipertensión portal, cuando la enfermedad está bastante evolucionada. En cuanto a las alteraciones analíticas, lo más frecuente es que vaya a predominar lo que es un patrón de citólisis, vamos a tener lo que es el aumento de las transaminasas, el patrón de citólisis va a predominar sobre lo que es una colestasis, aunque los pacientes también una vez que presentan un predominio de colestasis, también va a haber una marcada elevación de lo que es la bilirubina, gamaglobulinas, transseptidazas y la fosfatas alcalina. También se mencionaba que una característica importante de lo que es la hepatitis autoamune es el aumento de la fracción de gamaglobulinas en la electroforesis de proteínas que es causado por una proliferación policlonal de los lipositos B. Bien, la hipergamaglobulinemia se puede producir de forma característica a expensas de lo que son las inmunoglobulinas G, mientras que el resto de las inmunoglobulinas se va a mantener dentro de los que son los valores normales. Las inmunoglobulinas suelen disminuir una vez con el tratamiento inmunosupresor adecuado para tratar la hepatitis por lo que este parámetro suele utilizar puede ser utilizado como un indicador para saber cómo va la evolución del paciente y cómo está respondiendo al tratamiento del paciente. El diagnóstico de la hepatitis autoinmune se confirma normalmente mediante la identificación de lo que son anticuerpos característicos. Estos van a ser los responsables de la patogenia de la hepatitis autoinmune pero son importantes marcadores serológicos para el diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos característicos que se pueden encontrar en la hepatitis autoinmune van a estar incluidos los que son los ANA que son los anticuerpos antinucleares los AML que son los anticuerpos bueno se mencionaba que son anticuerpos contra musculatura lisa también los contra los microsomas hepatorrenales que son los anti LKM contra el antígeno citosólico hepático número uno que es el anti LC1 y contra el antígeno hepático solubles que es el SLA LP bien de todos los anticuerpos anteriormente mencionados que están aquí enlistados se mencionaba que el anticuerpo contra el antígeno hepático solubles tiene una mayor precisión diagnóstica al momento de nosotros diagnosticar lo que es la hepatitis autoinmune con un valor predictivo desde el 100% sin embargo la prevalencia en los pacientes de este anticuerpo característico solo va a variar entre un 10 y 30% bien en lo que respecta a la anatomía patológica bien aquí se mencionaba que cuando se realiza una biopsia hepática este tipo de pacientes que presentan ya la clínica de una hepatitis autoinmune esta nos va a ayudar a esclarecer el diagnóstico y también determinar la gravedad de la enfermedad así como las necesidades de tratamiento que tenga cada paciente no existe sin embargo no se mencionaba que haya un patrón histológico específico o patognómico de la hepatitis autoinmune por lo que el análisis histológico no va a ser suficiente para nosotros diagnosticarlo sino que tiene que ser correlacionado con la clínica también se mencionaba que una vez que se realiza la biopsia nosotros podemos encontrar los hallazgos más característicos que son un infiltrado predominante de las células plasmáticas en la zona periportal también va a haber la necrosis pronunciada en la zona de la interpase el infiltrado lobular con necrosis focal también encontramos la aparición de lo que son las rosetas que se aprecia aquí en la imagen estas van a aparecer en lo que es el área periportal en varios hepatocitos que rodean al canal hiponobiliar también es importante remarcar que con el tratamiento los hallazgos histológicos que nosotros podamos ver en las placas pueden revertirse o si no se pueden revertir se pueden quedar delimitadas a ciertas áreas portales para que no se siga propagando un aspecto bastante importante es que la mejoría histológica de las lesiones puede ocurrir ordinariamente de manera tardía es decir de 3 a 8 meses después de que nosotros observamos tanto una mejoría clínica como bioquímica en el paciente recién ahí se podría realizar otra biopsia para ver si existido mejoría a nivel celular bien con respecto a lo que es el diagnóstico en presencia de una histología que sea compatible una clínica que sea compatible también con la hepatitis autemone se fundamenta con lo que son los datos bioquímicos y la presencia de los anticuerpos circulantes y el aumento de las gamas borbulinas la concentración de los anticuerpos que vamos a encontrar puede variar mucho durante el desarrollo de la enfermedad y parece bien y aquí se decía que no parece tener relación con la actividad inflamatoria del hígado por lo tanto los niveles bajos de anticuerpos no cuando existe un nivel bajo de anticuerpos en el hígado no se va a excluir del todo que haya una hepatitis autemone de la misma manera que cuando nosotros encontremos unos niveles altos de anticuerpos en ausencia de otros parámetros tampoco deben llevar a un diagnóstico precipitado de hepatitis autoinmune bien con respecto a lo que es esta tabla se mencionaba que existe un grupo internacional de estudios de la hepatitis autoinmune que se propuso realizar una tabla de puntuación para facilitar lo que es el diagnóstico de la hepatitis el sistema de puntuación propuesto contaba con 13 ítems pero se mencionaba en la literatura que este sistema no les funcionaba bien y era poco utilizado en la práctica clínica diaria por este motivo se ha desarrollado un nuevo sistema de puntuación que está más simplificado y que tiene más especificidad y predictibilidad al momento de nosotros diagnosticar un hepatitis autoinmune que es el siguiente este mide las variables que son los anticuerpos como son los anticuerpos antimic tocondriales donde se menciona que un valor mayor o igual a 1.40 va a dar un punto en la tabla también bueno un mayor igual un valor mayor o igual a 1.80 también va a dar un valor de un punto en esta tabla con respecto a lo que son los anticuerpos contra los microsomas no hepatorenales bien se menciona que cuando los valores de esta tabla van a estar por encima de 1.40 o igual a 1.40 vamos a tener un total de dos puntos cuando se encuentran los los anti-LSA y están positivos también van a dar un valor de dos puntos las inmunoglobulinas que van a estar mayores a lo que son el límite superior normal puede darnos un valor de un punto o que estas también se encuentren mayores a 1.1 sobre el límite superior normal aquí también es necesario la presencia de lo que es la histología que sea compatible con la con la clínica y el diagnóstico de una hepatitis autoinmune que esto va a dar un valor de un punto que cuando se hallen los hallazgos histológicos típicos de la hepatitis autoinmune va a dar un total de dos puntos y cuando haya una ausencia de una hepatitis vírica una vez que se haya descartado esta finalmente va a dar un valor de dos puntos bien en esta tabla un porcentaje mayor igual a seis puntos va a darnos un diagnóstico de hepatitis autoinmune probable mientras que si la puntuación de esta tabla en los pacientes supera los bueno es igual o supera los siete puntos va a darnos un diagnóstico de hepatitis definitiva con respecto a lo que son los subtipos de la hepatitis autoinmune bien aquí se mencionaba que esta va a estar caracterizada por la identificación de lo que son los anticuerpos antimitocondriales y los anticuerpos antimuscular liso estos van a darnos una subclasificación en lo que son dos tipos hepatitis autoinmune de tipo A se caracteriza por la identificación serológica de lo que son los anticuerpos ANA y SMA los anticuerpos antiactina y también son frecuentes estos son los más frecuentes en lo que son la hepatitis autoinmune de tipo 1 mientras que en la hepatitis autoinmune de tipo 2 se caracteriza por la presencia de los anticuerpos contra los microsomas hepatorrenales y los anticuerpos contra el antígeno citosólico hepático tipo 1 que estos van a estar más predilectos en lo que son la hepatitis de tipo 2 bien aquí se decía una diferenciación ya que se decía que la hepatitis de tipo 1 es la más clásica y se va a presentar de forma más frecuente como enfermedad con un total de cuando se diagnostica una hepatitis autoinmune el total de casos de tipo 1 van a ser entre el 70 y el 80 mientras que el tipo 2 va a variar entre el 20 y el 30 bien aunque se menciona también que existía una clasificación de lo que es la hepatitis 3 que esta al igual que la hepatitis de tipo 2 son bastante infrecuentes y tampoco se decía que está del todo claro cuáles son los anticuerpos que permiten diferenciar su subgrupo y que tampoco nos daba una evolución clínica constante que nos permita diferenciarlos bien para la clasificación de la hepatitis autoinmune se presentaba la presente tabla que decía que se divide en tanto tipo 1 y tipo 2 la edad de presentación en la tipo 1 puede ser en cualquier edad mientras que en la tipo 2 es predominante en lo que son jóvenes en relación a hombre mujer se decía que en la tipo 1 vamos a tener una frecuencia 4 a 1 mayor en los hombres y en la tipo 2 de 8 a 1 también mayor en los hombres en cuanto a lo que son los niveles de inmunoglobulina g en la tipo 1 van a encontrarse altos mientras que en la tipo 2 pueden ser variables en lo que son los niveles de la inmunoglobulina en la tipo 1 vamos a encontrar lo normal mientras que en la tipo 2 puede ser alta los anticuerpos más característicos anticuerpos mitocondriales en la tipo 1 mientras que en la tipo 2 vamos a encontrar lo que son los contramicrosomas hepatorrenales la cirrosis a los 3 años es aproximadamente el 40% en la tipo 1 mientras que es el doble en la tipo 2 con 80% el fracaso de tratamiento en la tipo 1 es infrecuente mientras que en la hepatitis autoinmune de tipo 2 es más frecuente el tratamiento a largo plazo en la tipo 1 puede ser variable mientras que en la tipo 2 es recomendado 100% en cuanto a la evaluación serológica la identificación de lo que son los anticuerpos se puede realizar por fases en la primera fase de prueba se realiza un test de inmunofluorescencia que debería bueno aquí se mencionaba que este debe ser realizado en laboratorios especializados con la experiencia suficiente para la interpretación de los resultados como tratos para la realización de pruebas de los cortes cristo lo que son el hígado los hígado los riñones el estómago así como también se puede hacer un cultivo de células de esta manera se puede identificar lo que son los anticuerpos antinucleares los anticuerpos antimusculoliso los anticuerpos antimitocondriales los contra los anticuerpos contra los microsomas hepatorrenales y los contra el antígeno citosólico hepático tipo 1 que son los anticuerpos más característicos de la enfermedad adicionalmente también se pueden detectar algunos anticuerpos mediante lo que es el ELISA el el Wester Blot y el radio radio inmunoensayo sobre aquellos sobre estos antígenos específicos que les estaba mencionando y aquí como se mencionó antes en el en el diagnóstico se considera que los niveles de anticuerpos igual igual o mayor a 1 a 1.40 ya están considerablemente elevados en adultos en los adultos mientras que en los niños con un valor de 1.20 por encima de anticuerpos ya se encuentra el elevado bien en cuanto a lo que es el 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 tratamiento bueno aquí se mencionaba que no todos los los casos de hepatitis autoinmune son considerados para realizar lo que es el tratamiento se considera una enfermedad grave con necesidades de tratamiento inmediato cuando los valores de AST aminotransferasa están 10 veces por encima del límite superior de normalidad o cuando los valores de la aspartato aminotransferasa perdón de los sí de la aspartato aminotransferasa están 5 veces mayores por encima del límite y además de esto las gamma globinas se encuentran 2 veces elevadas sobre el límite superior de normalidad aquí con esta tablita lo explica de una mejor manera que es que cuando el AST es mayor a 10 veces de lo normal va a padecer síntomas es decir que pues algunos pacientes sí presentan síntomas también algunos que no cuando la AST es mayor a 5 veces por encima del valor normal y además que las gamma globulinas estén también elevadas dos veces por encima del límite superior también vamos a encontrarlo como una cirrosis inactiva y también vamos a encontrar lo que se llama necrosis en puentes aquí podemos encontrar de forma relativa lo que es la hepatitis interpase y no vamos a encontrar lo que es hepatitis portal bien como ya mencionaba lo que es la necrosis en puente es también denominada como la necrosis de muchos asinos que predicen el desarrollo grave de la enfermedad esto va a ayudar a identificar un grupo de pacientes sin tratamiento adecuado rápidamente podrían desarrollar lo que es cirrosis o una insuficiencia hepática por lo tanto la presencia exclusiva de estos cambios histológicos que son la necrosis en puente es un argumento suficiente para iniciar lo que es el tratamiento inmunosupresor aunque los cambios clínicos y serológicos sean poco destacables con respecto a lo que son las indicaciones de tratamiento pediátrico las indicaciones para iniciar el tratamiento pediátrico que los partidos de aminotransferasa sea 10 veces mayor sobre el límite superior o que este sea 5 veces mayor y tenga las gamas gluculinas elevadas también bueno aquí se mencionaba que habitualmente esta enfermedad en los niños acostumbra a debutar con mayor gravedad esto debido a que en los niños existe un retraso en el diagnóstico de la enfermedad o también debido a que los niños pueden estar pasando por otros procesos autoinmunes concomitantes como puede ser digamos una colangitis esclerosante primaria lo que esto nos permitiría realizar un diagnóstico de manera temprana y poder tratarlo al niño con respecto a lo que son las pautas del tratamiento el tratamiento estándar para conseguir la remisión de la hepatitis autoinmune es la administración de lo que es principalmente la premisona en monoterapia cuando existe cuando esta es en monoterapia vamos a tener unas dosis iniciales de 50 miligramos al día o bien también se puede utilizar lo que son la premisona asociada a lo que es la asatioprina bien cuando se utiliza estos dos medicamentos bueno aquí se daban ciertas recomendaciones para la pauta del tratamiento que son aquí cuando se utiliza la premisona por sí sola en la primera semana se va a administrar 60 miligramos al día en la segunda semana se va a administrar 40 miligramos al día en la tercera vamos a disminuir a 30 miligramos al día en la cuarta semana de 30 miligramos al día y luego vamos a tener una dosis de mantención hasta que existe remisión de 20 miligramos al día esto cuando se lo utiliza en monoterapia solo se lo trata al paciente con este medicamento sin embargo cuando nosotros lo tratamos con lo que es premisona más asatioprina bien aquí la premisona y se va a mezclar con este otro medicamento vamos a dar 30 miligramos de premisona al día mientras que la asatioprina va a mantenerse en 50 miligramos al día todas las semanas hasta que exista remisión la cetoprina va a mantener con 50 miligramos al día la premisona es el valor que va a disminuir vamos a empezar con 30 miligramos luego 20 la tercera semana disminuiremos a 15 la cuarta 15 y vamos a tener una dosis de mantención de 10 miligramos por día bien que se quiere lograr con el tratamiento el objetivo del tratamiento inmunosupresión es tratar de normalizar los cambios serológicos inmunológicos e histológicos en el hígado no se describe cuál ha de ser la duración mínima o máxima que se pueda dar de tratamiento a estos pacientes aunque se mencionaba que era lo más lógico que éste deba mantenerse hasta conseguir la remisión el fracaso terapéutico la respuesta ya aquí se puede presentar lo que es el fracaso terapéutico una respuesta incompleta aparición de toxicidad farmacológica grave que esto va a constituir si es que existe una necesidad al medicamento vamos a tener que hacer una interrupción del tratamiento de manera inmediata la duración va a variar dependiendo de la práctica clínica y de la evaluación del paciente algunos se decía que se mantienen durante un tiempo fijo con el tratamiento con un periodo mínimo habitual requerido para obtener una respuesta completa en tanto que otros en cambio ajustan la dirección de la terapia de modo que individualizándola para cada paciente sea más que tenga más eficiencia y tolerancia bien como les decía en el objetivo del tratamiento se pueden presentar varias cosas como es la remisión bien qué criterio nos puede dar una remisión este va a ser cuando exista una desaparición de los síntomas se normalicen lo que son las transaminazas y gamaglobulinas y cuando se observe que el tejido hepático vuelva a ser normal o se encuentre en una cirrosis inactiva qué acción deberíamos adoptar cuando ocurre esto aquí se debe retirar de forma gradual que son seis semanas de la pregnisona con controles analíticos cada tres semanas y luego después de cada tres y seis meses bien que otro cuando existe un fracaso del tratamiento qué criterio nos da que existe un fracaso del tratamiento es que vamos a tener que la clínica del paciente va a empoderar tanto lo que es analítico e histológico no va a haber mejoría a pesar de que cumple con el tratamiento requerido puede ocurrir una operación de asitis ictericia entonces qué acción se debería tomar ante nosotros tener un fracaso del tratamiento es que la prenisona subirla a 60 miligramos al día o también prenisona de 30 miligramos al día más asatioprina de 150 miligramos al día durante un mes una vez que nosotros veamos mejoría en el paciente podemos reducir lo que son 10 miligramos de prenisona y a 50 miligramos la asatioprina cada mes hasta encontrar una dosis convencional que ayude al paciente bien cuando existe una respuesta incompleta el criterio que nos da que nos da favor que existe una respuesta incompleta es que alguna o bueno que existe alguna o no mejoría para a pesar de que el paciente está cumpliendo el tratamiento de cabalidad después de haber pasado dos o tres años sin embargo no existe un empoderamiento de los síntomas del paciente hay que tener en claro qué acción podemos adoptar es reducir la dosis de prenisona a 2.5 miligramos al mes hasta la dosis mínima posible que es menor o igual a 10 miligramos al día para evitar que haya un aumento de lo que son el aspartato aminotransferasa o el aninotransferasa bien aquí también la asatioprina indefinida de 2 miligramos por kilo de peso al día como una alternativa al tratamiento en caso de una que el paciente padezca de una intolerancia a los corticoides en cambio que cuando existe una toxicidad farmacológica bueno va a presentar un desarrollo de cambios que son cosméticos intolerables vamos a ver que el paciente no responde al medicamento también se puede presentar osteopenia sintomática inestabilidad emocional diabetes frágil o citopenia progresiva que deberíamos hacer en este caso es reducir o suprimir el fármaco responsable que está haciendo intoxicar a nuestro paciente explorar a ver si es que el fármaco es bien tolerado por el paciente y volver a ajustar la dosis personalizada para este paciente bien también nos hablaba acerca de la recaída de interrumpir el tratamiento bien la recaída va a suponer una rectificación de la actividad del proceso después de haber conseguido ya la remisión y haber finalizado el tratamiento este se caracteriza por un aumento de lo que son las transaminazas estas se van a encontrar tres veces por encima del límite superior normal o también va a ocurrir un aumento de las hemoglobulinas superior a dos gramos sobre litro estos cambios analíticos se van a acompañar de la reparación de la hepatitis interfase globalmente a los tres años de parar el tratamiento con los inmunosupresores el riesgo de recaída es del 70% si esto sucede los pacientes deben recibir el tratamiento mantenido a largo plazo hasta que encontremos mejoría o si no encontrar una dosis usual que el paciente soporte que no haya daños en su que no haya un emporeamiento en sus tanto bioquímicamente histológico o en la clínica la mejor estrategia consiste para la recaída consiste en reintroducir el tratamiento convencional con la premisona y la asatioprina hasta conseguir la remisión y posteriormente ir suprimiendo poco a poco lo que es la premisona al tiempo que se puede aumentar las dosis de asatioprina hasta 2 miligramos por kilogramo de peso al día que debe mantenerse a largo plazo con una pauta el 87% de los pacientes que realizan esta práctica se mantiene en remisión durante más de 5 años y por último en el caso del trasplante hepático bien aquí se mencionaba que la hepatitis autoinmune acostumbra ser la causa entre el 4 y el 6% de los trasplantes de hígado que se realizan en lo que es el mundo occidental este trasplante hepático solo está indicado en pacientes refractarios o intolerantes al tratamiento inmunosupresor es decir que con el tratamiento clásico para la hepatitis no lo puedan soportar y les causa algún otro daño este cuando ellos son intolerantes pueden se desarrolla digamos una hepatopatía terminal y en aquellos también está indicada también en aquellos raros casos donde la enfermedad debuta en forma de insuficiencia hepática grave aguda grave que se presenta de forma rápida la supervivencia de un paciente que se realice un trasplante hepático es de 10 años con un porcentaje del 75% a pesar de que se haya comunicado una recurrencia de hasta el 40% a cabo de un tiempo de 5 años puede volver a recaer en la enfermedad muy bien muchas gracias Adriana bueno hasta ya vamos a continuar porque ya tengo que empezar con otro paralelo nos vemos el día martes eso sería todo gracias